Mali, madre, habló tu tía, la dueña de la veterinaria ¿Qué dices? Que vayas a cuidarla ¿A cuidar la veterinaria? Claro O sea que voy a convivir con todas las mascotitas Ay, qué emoción, ¿qué portas bien? Yo siempre me porto bien, ¿no? Hello, my amigos, ya llegué a la veterinaria Voy a necesitar a mi prima Ay, como amo este trabajo, voy a entrar a ver a los chats Me dijeron que aquí están, vamos a los inflables, deja tu trabajo un rato Ay, sí, de hecho, ya estaba por irme, estoy muy aburrida, qué bueno que me encontras Ay, váyanos, vámonos Pues vamos el camino a los inflables que fue Gilda Son Extremos La inventada de Gilda Ay Tienes un slime y conmigo cantarás Este ritmo de nerviosos es como el slime Ay, pero me está llamando mi mamá Contéstale Contéstale Oye, no Contéstale Bueno Hola, Mali, ¿cómo te está yendo con los animalitos? Muy bien, mamá, justo estoy jugando con los changos Y ahora, a ver, espérame, déjame alimento a los pollitos Ahora, déjame, voy a limpiar la papua a los gatos Déjame, le echo una vueltecita, ahora a los perritos a ver cómo están Guau, 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 guau Guau, 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 guau Te tengo que colgar, adiós, mom, estoy muy ocupada en la veterinaria ¿Por qué cantan los perros? No cantan, pues Sí, guau, guau Ubícate, agárrala Ay, pues claro Bueno, chau, vámonos Bueno, bueno Estoy muy orgullosa de Mali Es muy responsable Y también muy trabajadora Oye, en todo el video te he visto que traen los mocos de fuera Pues sí, estoy enferma y aún así he sido muy responsable Fui a trabajar a la veterinaria, pero tú de son sacaste Ya viste que se le ve el moquillo seco Pásame el rollo Pues estoy muy enferma, traigo escurrimiento nasal Carga tus crínex, chava Chava, pues los dejé ahí al lado de los changos Ya casi llegamos a los inflables ¡Hace frío! Ya llegamos a los inflables Cuando salgo a pasear Se asombra con mi estilo Me quieren imitar Porque donde sea brillo Yo amo los abrazos ¡Hola, tía! ¿A quién saludas? ¿A tu mamá? Nos vamos a la casa ¡Vámonos! Oye, emón ¿Y no te vas a traer a Emita? Claro que voy por Emita Porque ella fue muy mala influencia Voy por ahí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eres mi mamá! ¡No! ¡Vámonos! Muy molesta, Malice Acabó mi orgullo por ti En un momento Perdón Perdón No sabes decir otra cosa ¿Y Anita? ¿Dónde quedó? Se quedó en la calle mom Déjame ir por ella No voy a entrar para que mi tía no me regañe Anita, métete por favor Mom, tranquila Inhala, exhala Antes de que nos regañes Te voy a mostrar algo No, habrá trabajo Día libre Y la cena de la jefa, mi tía Qué mentirosa, Mali Tu pésima ortografía escrita aquí Perdón, no nos regañes muy feo Estoy enferma y no quiero escuchar gritos Ni a mí, no quiero Ni yo, ni yo, ni yo Muy mal las dos Si sabes que las amigas son para apoyarse Y hacerle ver a la otra cuando está mal Y tú todo lo contrario Muy mal, tío Muy mal, tío Y tú, Mali, súper mal Irresponsable y también mentirosa No es bueno echar mentiras Cuando se empieza algo, se termina y se hace bien La tarea El trabajo Y las cosas que te manden a hacer en las labores de la casa Sí, tía, perdón, perdón, perdón Lo sentimos mucho Ya no nos regañes y no lo volvemos a hacer Mali, nos vamos a la veterinaria Y terminas tu día laboral Vámonos No, mejor no Vámonos 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 Prometo ser una mejor amiga Y siempre decir las cosas Tú también, sé buena Y como dijo mi tía Lo que se empieza, se termina Adiós Me siento mal por ser mala influencia Hermosas están las dulcibotas Con corazones Con plataforma El color plateado metálico Que combina perfecto con todos los outfits Te lo puedes poner con la ropa que tengas Están súper divinas Muchas dulces, amigas Ya las tienen Así es que tú también pide Tus dulcibotas Y ya vieron el nuevo dulci vestido Trae un regalo que es este pop it Hay muchísimos diseños de pop it Y te va a tocar el más bonito Qué bello vestido Los colores Está súper coqueto Y me encanta cómo se ve Con las dulcibotas Y en todos los lugares Que tú vayas Vas a llamar muchísimo la atención Porque están divinos Pueden comprar Todos los artículos oficiales De Gaby Gilda Dulci Fiesta En nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Gilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Ojo Es el único Facebook que tenemos Manda un mensaje por Messenger Para que te pasen la información Vendiosa a toda la República Mexicana Y las direcciones de las tiendas En Monterrey Y en San Nicolás Puedes encontrar Dulci pulceras Dulci chongos Dulci vestidos Dulci cubrebocas Las dulci muñecas Dulci blusa para colorear Dulci moño La dulci bolsa popi Dulci almohada Dulci cojín La peluca de Mali Y las muñecas de Mali en Nuta Mándonos foto Con los dulci productos A nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Gilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos Gracias por su apoyo Los dulci amamos Dulci 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 Tre